de la mañana, oiga, y es momento de celebrar, celebrar la vida de esos cumpleañeros que están dándole una nueva vuelta al sol hoy, que hoy ellos son del signo de Pisces, ya mañana los del signo del día 21 de marzo son ya Aries, así que nada, vamos a celebrar la vida de ustedes, porque siempre hay razón para celebrar, baile con nosotros, baile conmigo, con mi mamá, ¿qué les parece? ¿Y dónde está la conejita? ¿Me acompañas? Y tú, ahí está, mira que me he combinado contigo, y tú, te cantará, te felicitará, y en Noticentro, tú gozarás, ¿por qué? Porque a la conejita, mira, a la conejita no la acompaña, con ti, 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 a Ixa, bailelo conmigo, allá en su casa, paso libre, paso libre, ti, 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 a Ixa. Ahí está, gracias a la conejita por nunca abandonarme, nunca dejarme sola, y yo soy segura que allá en su hogar también usted está bailando en pañitos menores, ¿verdad? Pero no importa, celebrando la vida, vamos con las fotos de los cumpleaños, recuerden que estamos dejando a los más pequeñitos para más tarde, porque probablemente están todavía, mire, están dormidos, por ahí tenemos a Zayda Fernández, Wendy Rivera, Kiara Liz Ortiz, Eduardo González, Amarili Hayala, Carolina Arzola, Isis Coralis, Johnny Ferrer, también tenemos por ahí, él quiere presentar también de su esposa Baby, no, Baby, Baby, Brenda, tenemos a Yael Suárez, también tenemos por ahí a Milagros, Delma Pietrantoni y José Ortiz, seguimos por aquí con Oliver José, también tenemos a Luis Joel Rosario y su mamá Yolanda, que están celebrando, tenemos a Gregory Rosado, Javier Serrano, Sonia Luciano, Ivonne, tenemos a Luis Rosa, quiere felicitar a su esposa Magdalena Cortés Acevedo, le dicen nena, cumple 49 y ahí está toda la familia, y me envió obviamente un escrito muy hermoso, verdad, de su relación, así que muchas bendiciones para esa familia y para ella que está de cumpleaños. Víctor González, tenemos a Rafi, también Emi Padró, Rafael y Norma, están celebrando 24 años de casado y tenemos al gran Benji, me ponen por aquí, seguimos por ahí con José Rafael, Ruth y Ortiz, Glorimar Nazario, Gabriel Montalvo, Wanda y John Rosado, Lourdes Caravaggio, Mildred, María Mercedes, por ahí está Carlos Espada, también Nancy Gómez, Laura Bonilla y felicitamos al pastor reverendo Humberto Nieves, él es de Ponce, seguimos con Ariel González, Ediel Cruz, también tenemos a María López, Héctor Ramón, por ahí está Jerry, Adriana Paola, Jennifer Díaz, Tommy Figueroa, Josian Torres, Maribel Fernández, tenemos a María Isabel y a Rolando Ortiz, en la siguiente está Osvaldo Nieves, Damaris Ortiz, Evelyn Cruz, Isai Rivera, aniversario para Amalín y Eduardo, también tenemos a Tania Ayala, felicitamos a María Delgado, Alejandra y Delis, tenemos también a Rafael Contreras, Elizabeth Torres quiere felicitar a su hija, me parece que es porque no me pusieron el nombre de la persona, tenemos a Wallis Méndez, también Osvaldo Flores, Evangeline Colón, Vanessa Rosado, a Huilda, también tenemos a Anette Buscamper, felicitamos por ahí a Keila y a Kelvin, Margarita Ortiz, Efi García, también tenemos a Ruth Martínez y Oscar Santiago, Emanuel Matos, Henry Mar, Vanessa Rosado, Edgar López, seguimos con Víctor Manuel y no es el cantante, Laixa Tatiana, también tenemos a Florencia, George, José Luis Estrella, Víctor Yonuel, Angelía, con su perro roco, también está de celebración, Luz María Renta, José Estrella, Patricia Serrano, Luz Delia García, Evangelio, sí, Evangelio Santiago, seguimos por ahí con Andrés Ruiz, María Acevedo, Laudi Morales, Joseph, Anita De Loíza, Lourdes, Dorian, tenemos a Jenny García, Javier, María Francisco, por ahí está Elizabeth Morales, está Ricardo, la penúltima gráfica para felicitar a Xavier Iván, Carmen del Valle, por ahí está Tere Montalbán y sus gemelas Aide y Gladys, son de Barranquitas, Papo Turbo, mira, de San Lorenzo, hoy le mete al Turbo, también tenemos a Carlos Cintrón, Maite Ramírez, Cintia Rosario, Maricel, Efraín Pagana, Claudia y su abuela María, Jacqueline Cruz, José Rodríguez y la última gráfica de este primer segmento para felicitar a Valery Santos, Marisol Hernández, Yoli López, Yanira, tenemos a Lizaida García, Alejandra Cardona, Lizar, Marí, por ahí tenemos a Ciara Michel, aniversario para Benny y Peri, tenemos a Betsaida Claudio y finalmente a Papolo, de parte de su titilice, así que muchas bendiciones de Barceloneta. Arianna Michel, tenemos a Sebastián Díaz, Yandriel, Laura Valentina, le dicen Lala, 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 también tenemos a Luis Antonio, por ahí está Valeria, Marí, Alan Santana, Sabdiel Enoch, Jason Rosa, Angélica García, mire esos gemelos no son Leonardo y Lorenzo, ellos son Joaquín y por ahí está el hermanito, espérate, espérate, el nombre del hermanito, se me quedó el nombre, bueno, no lo pude grabar el nombre del hermanito Joaquín, ellos son los Martínez Soto, también tenemos por ahí a Sorianji González, Sorianji la tenemos aquí en la siguiente gráfica, felicitamos a Denis Javier, tenemos a Julio Ramos y por ahí está Consarianis Nicol, tenemos a Yarimar Muñoz, Lorenzo Castro, la pequeña Isabela Rodríguez, Carla Padilla, es la hija del compañero fotoperiodista Eduardo Padilla, tenemos a Jenson y Jonsoni, Cruz Rivera, son gemelos, también tenemos a Maricely Rivera y a Ricardo Javier, así como a Jesús David y a Victoria Marí. En la siguiente tenemos a Sofía Orellano, por ahí está Víctor Caravaggio, Camila Alexandra, Edeisha Martínez, Saelo Omar, Xavier Alejandro, Gerian Camila, tenemos a Jaden Walnier, Mateo Gabriel, Solmari Otero y Ráfila Boy y también anda por ahí un chico que se llama Nael Rivera y la pequeña Amaya Isabela. Felicitamos a Sarinel Camacho, Gariel Leroy, Miriet Alvarado, Geneidis Marí, Nailian, también tenemos a Iraís Ester, Limari, Tatiana y Yair, y también tenemos por ahí a Rehul Borges y a Amalis, que está celebrando seis años, Cristal Cruz también está de celebración. En la siguiente gráfica tenemos a Aderman Maldonado, por ahí está Kevin Yadiel, Vilma Otero, Ian Carlos, Eliud Micael, Jacob René, Andrea Sofía, Angelic Soé, Valentina Marí, Juan Martínez, Mauricio José y Magdiel Soé. Felicitamos por aquí a Elian Mercado, también tenemos a Amilcar, el pequeño Derek Omar, Josiel Josué, Derek Daniel y Elian Daniel, Esteban, Jenis y Sebastián son trillizos. Tenemos a Analia Rodríguez, Tobías Emanuel, Anelis Ortiz, Alfredo Santos, por ahí está José Aliers y también Eileen, que ya la había mencionado, y Amanda Victoria. Seguimos, vamos por la mitad, tenemos a Daisha Marí, Alexander Martínez, Jeniri Santiago, y por ahí está Brian Santiago también, Isabela Ripley, también tenemos a Padre e Hijo, son de Guánica, son Jay y Ryan. También tenemos a Amaya, mira, Amaya Ruiz, ella es la hija de nuestra compañera Isabel Sanz de Arellano. Amaya cumple nueve añitos, así que muchas bendiciones para ti. También tenemos a Alexander Joel, tenemos a Yamirelis Berríos, Wilson, tenemos a Sebastián Cortés y a Génesis Gabriela. Seguimos rapidito con Kendall, tenemos a Jan Abniel, Kitsia Irizarry, Joab Andrés, Shailian Marí, también tenemos a Derek Pérez, ese es del mismo equipo de baloncesto que el otro, tenemos a Itan Keniel, Mileiza y Bet, tenemos a otras trillizas, a Lacey, Casey y Yuleici. Mira, dos pares de trillizas, mira para allá, Andrés Rafael, Melivet Narváez, por ahí está Mitushi, me ponen por aquí, en la siguiente gráfica queremos rapidito por aquí felicitar también a Roderick, por ahí está Miguel Aponte, Yarnelis, tenemos a Yeshua Miguel, Sara y Isabela, Pedro Maimí, Yarnelis Soé, Keniel Rijos, Rubielis Hernández, Sileirimán Sofía, Sileirimán, también tenemos a Ariane Soé y a la pequeña Yonelis Soé, en esta gráfica tenemos a Carmelo, también felicitamos a Valentina Molina, Gladys Mas, tenemos a Karian Nicol, Kianaliz Yosabet, Madeline González, Don Johnny también está por ahí, Benita Sintrón, tenemos a Félix Sosa, también felicitamos por ahí a Adrián y Miguelina, 74 años de matrimonio, wow, 74, bendiciones para ellos, Eufemia López, también tenemos a Lea López, mejor conocida como Nessie, en la penúltima gráfica tenemos por ahí Don Efraín Torres, Irene, tenemos a Celia Matilde, tenemos también a Mother, me ponen por ahí a Tata, también tenemos a Herbert y Edgars, que son hermanos, Lidia Caravaggio, Félix Acevedo, Heriberto Toledo, Geña, también está de celebración, Humberto Letriz, también tenemos a Francisco Pagán por ahí, y la última gráfica de este segundo y último segmento, porque recuerde que ya no hay el segmento senior, para felicitar a Raquel Torres, por ahí está Benito Olmeda, Evelyn Alvarado, Rubén Ramos, tenemos a Ana Yera, también a Carmen Martínez, Cándida Rosa, Naida Ríos, por ahí está Rafael Matos, Andrea Negre, Mercedes Matos y Antonia Echevarría, así como Antonia Echevarría, hasta ahí. Oye, y mis excusas con los gemelitos, que solamente pude dar uno de los dos nombres, así que sin falta, Titia Dixa, el lunes vuelve a proyectar la foto de ustedes, deseándole muchas bendiciones, los conozco personalmente y me dicen, por ahí dicen que somos Lorenzo y Leonardo, pero no, 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 no son Lorenzo y Leonardo, así que muchas bendiciones para ustedes, pero mira, otra vez estoy solita, ¿qué está pasando? ¿Quién me va a acompañar a esta hora a bailar el Titia Dixa? Te felicita, la última bailadita, míralo ahí, ¿cómo es que se llama él? Espérate, mira, ese es Caleb Mercado, tiene un año y tres meses, vamos a ver cómo baila Caleb. Señor director, tíreme la música. Te ayubique, viene Caleb, échale, ahora es qué, eso, ¿qué sube? Oye, je, viene Caleb, él me está oyendo, míralo, míralo, ancor살, dale, Caleb, ahora, muévele, muévele, alliance, Dios lo bendiga, viene, viene Caleb,AME 될, Mi foto a Titia Ixa, ya yo envié mi foto a Titia Ixa, te encantará, te felicitará.